Bienvenido al vídeo de aprendizaje acerca de la asistencia de partos distósicos. Este vídeo describe técnicas y habilidades necesarias para manejar con eficacia los partos difíciles en granjas lecheras. El equipo básico necesario para asistir adecuadamente a un parto difícil es el equipo de protección personal compuesto por gafas, delantal, guantes de palpación y guantes cortos de examinación, un balde con agua tibia mezclada con solución desinfectante y un cepillo para limpiar el perineo de la vaca, solución de lubricación y cadenas obstétricas. Otra herramienta que se puede utilizar para asistir partos difíciles es el CAFJAC. Esta herramienta permite al empleado aplicar gran fuerza al asistir al parto y por lo tanto mucha lubricación, asistir cuando la vaca puje permitiendo que la misma descanse son necesarios para prevenir daños en el canal del parto o en el becerro. Sin embargo en la mayoría de los casos si la asistencia apropiada es otorgada dos empleados deberían ser capaces de asistir el parto exitosamente sin la necesidad de utilizar esta herramienta. El primer paso para asistir a un parto distóxico es inmovilizar a la vaca para proteger al animal y al personal. A continuación usted deberá atar la cola de la vaca para mantenerla fuera del área de trabajo. En este vídeo les muestro una estrategia común para atar la cola de la vaca bajo circunstancias de campo. Primero con un trozo de cuerda guíatela a la punta de la cola, lo que le permitirá quitar esta cuerda con facilidad de ser necesario. Luego ate el otro extremo de la cuerda al bozal de la vaca. El paso siguiente es lavar el perineo con abundante agua y jabón o con solución desinfectante. El perineo es el área demarcada por las líneas rojas en la foto de la derecha. En este vídeo les muestro cómo lavar adecuadamente esta área. Primero moje el área, aplique abundante solución desinfectante y cepille minuciosamente la totalidad del área. Una vez que ha cepillado la totalidad del área, enjuague con abundante agua. Repita el procedimiento de ser necesario. A continuación, colóquese el equipo de protección personal. En este vídeo, la Dra. Springer les muestra cómo vestirse adecuadamente para asistir a una vaca que está teniendo un parto difícil. Primero, colóquese el delantal seguido por las gafas. Asegúrese de que el delantal no esté demasiado suelto o apretado. A continuación, colóquese los guantes de palpación. Para finalizar, colóquese los guantes cortos de examinación. Un buen consejo para sostener las mangas en la posición correcta de los guantes de palpación es cortar el borde de la parte más ancha de los guantes de examinación y usar esa banda para mantener las mangas en la posición correcta, como lo muestra aquí la Dra. Springer. El segundo paso para asistir a un parto distóxico es evaluar la dilatación del canal de parto y la posición del becerro dentro del mismo. Primero, aplique abundante solución lubricante dentro del canal de parto. Luego, coloque su mano entre el becerro y el canal del parto para evaluar la dilatación del canal del parto. Si el cérvex está dilatado, su brazo entrará cómodamente. Luego, evalúe la posición del becerro al palpar su cuerpo y extremidades. El tercer paso para asistir a un parto distóxico es corregir la posición del becerro. Un par de consejos útiles para corregir la posición del becerro sin dañar a la madre son Empujar al becerro dentro del canal de parto para ganar espacio. Siempre proteger el canal de parto de las extremidades del becerro colocando su mano entre las partes puntiagudas del becerro como las pezuñas y el canal de parto. Colocar las cadenas optétricas inmediatamente después de corregir la posición de cada extremidad para evitar que se mal posicione de nuevo. A continuación les mostramos algunos ejemplos de cómo corregir la posición anormal de becerros. El primer ejemplo es de un becerro con la cabeza desviada. En este vídeo se puede observar como uno de nuestros estudiantes introduce una mano en el canal del parto y evalúa que las extremidades son las patas delanteras y que la cabeza está torcida hacia la izquierda. Una vez que identifica la cabeza al tocar la oreja, la órbita y la boca, sujeta la cabeza de la comisura de la boca y la acerca hacia la entrada del canal del parto. Luego sujeta la cabeza de la base de la nariz y la coloca en la posición correcta al traerla hacia el medio en diagonal siempre con la nariz apuntando hacia abajo. Una vez que la cabeza está en la posición normal se debe sujetar con una cadena o un sujetador de cabeza lo cual se coloca por detrás de las orejas y adentro de la boca para que la misma no se desvíe de nuevo. El segundo ejemplo es de un becerro con la pata delantera izquierda desviada. En este vídeo uno de nuestros estudiantes primero sujeta la cabeza y la pata que están en la posición correcta con cadenas o un sujetador de cabeza. Este paso es crucial para evitar que estas extremidades se desvíen mientras manipula la extremidad mal posicionada. Luego mueve la cabeza y la pata que están fijadas dentro del útero para ganar espacio en el canal del parto. A continuación introduce un brazo en el canal del parto y evalúa la posición de la extremidad desviada. Una vez que alcanza el brazo lo sujeta con firmeza y mueve la extremidad hacia la entrada del canal del parto para colocarla más cerca. Luego sujeta la extremidad de la pezuña poniendo su mano entre la misma y el canal del parto para proteger el mismo. Mueve la extremidad hacia el medio, arriba y hacia atrás para colocarla en la posición normal. Para finalizar sujeta la pata con una cadena obstétrica. El último ejemplo es de un becerro que presenta una posición posterior con las patas traseras desviadas. Este es uno de los casos más desafiantes de distocia. En este caso uno de nuestros estudiantes coloca su brazo en el interior del canal del parto y evalúa la posición de la pierna izquierda. Una vez que alcanza la tibia la sujeta con firmeza y la mueve hacia atrás acercándola a la entrada del canal del parto mientras empuja al becerro dentro del canal del parto para ganar espacio. A continuación sujeta la pierna de la pezuña protegiendo el canal del parto de la misma con su mano y mueve la pierna hacia arriba, el medio y hacia atrás mientras empuja la misma hacia delante desde el corvejón con la otra mano para colocar la extremidad en la posición correcta. Una vez que la pierna está en la posición correcta siempre debe sujetarse con una cadena obstétrica antes de realizar otras maniobras. Finalmente el mismo procedimiento se realizará con la otra extremidad. Para colocar correctamente las cadenas obstétricas haga un lazo por encima de la articulación del espolón y luego realice un medio lazo debajo de la articulación del espolón justo por debajo de las pezuñas rudimentarias. Una vez que las extremidades del becerro estén en la posición normal y sujetadas apropiadamente con las cadenas obstétricas comience a jalarlo. Tire hacia atrás una pierna a la vez hasta que los hombros hayan aparecido a través de la vulva. Luego tire de ambas piernas al mismo tiempo en un ángulo de 45 grados con el suelo. Si el becerro presenta una posición posterior cruce las piernas al tirar para así girar las caderas del becerro y evitar que se traben las caderas de la madre. Siempre tira al mismo tiempo que la vaca esté empujando y permita que la vaca descanse cuando sea necesario para evitar así dañar el canal del parto y que sufra el animal. Por último coloque un colchón o abundante paja seca debajo de la madre para prevenir que el becerro se lesione al caer. Si no hay progreso después de 15 a 20 minutos de haber comenzado a asistir el parto vuelva a evaluar la técnica que esté utilizando. Evalúe la viabilidad del becerro pellizcando suavemente entre las pezuñas o en los ojos. Si el becerro está vivo moverá estas extremidades. Si no hay progreso después de 30 a 40 minutos de asistencia llame a su encargado o veterinario. Este es un ejemplo de un protocolo de toma de decisiones para ayudar en partos distósicos. Si se identifica un parto distósico lo primero que debe hacer es determinar la posición del becerro y aplicar los protocolos de la granja para asistencia de partos distósicos. Luego aplicar los protocolos puede que se corrija la posición del becerro y se puede extraer o que no se pueda corregir la posición o que no se puede extraer el becerro. En esos casos evalúe la viabilidad del becerro y llame a su encargado veterinario para que se realice una cesárea o una fetotomía dependiendo la viabilidad del becerro. Como complemento de este vídeo nuestro equipo ofrece un taller aplicado acerca de las prácticas de manejo del parto donde los empleados de maternidad pueden aplicar las técnicas aprendidas en este vídeo. Si está interesado en aprender más acerca de este entrenamiento por favor contáctenos a través de la información proporcionada en la última diapositiva. Muchas gracias por su atención. Para obtener más información sobre cuidados de becerros recién nacidos mira el próximo módulo de la serie de vídeos de aprendizajes de prácticas de manejo en el área de maternidad.